DJ Didi Didi ¿Cómo tal muchacho? ¿Cómo tal muchacho? ¿Cómo tal muchacho? ¿Cómo tal muchacho? Yo, yo, yo lo veo, te ve muy bien ¿Cómo tal muchacho? ¿Cómo tal muchacho? ¿Cómo tal muchacho? Porque se colocaron bien La joyada dos bolitas La primera No, pero eso está así, yo no quiero ningún chicle Es que yo no quiero No se puede decir a nadie Después de ponerse Como está muchacho